Y hablemos ahora de cómo con consignas y décimas, cientos de jarabacoenses marcharon por las calles principales de ese municipio pidiendo arreglo de las vías. Roberto Ureña, desde la zona, nos tiene toda la información en esta historia. A ritmo de décimas y vociferando consignas, cientos de ciudadanos marcharon por diferentes calles del municipio Jarabacoa, pidiendo por segunda vez el asfaltado de la carretera que comunica Jarabacoa con la zona de Humunoco. Vamos a demostrar que de manera organizada y pacífica podemos lograr una tonelada, que es la carretera pavimentada. Por eso es que deciden que menos corrupción y más construcción. Pero todavía la gente del gobierno está a tiempo, está todo a tiempo. Y aquí el 24 puede pasar muchas cosas, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y aquí el 24 es que vamos a morir el día de la otra actividad. En la actividad fue notoria la presencia de varias autoridades quienes estaban apoyando la manifestación y brindando seguridad a todos los presentes. Es una serie de comunidades que no están pidiendo la carretera en sí, sino la pavimentación, porque la carretera está hecha. Son comunidades de Cabilma, de Corocito, de Humunoco. Eso va a contribuir al desarrollo del turismo. Nunca, nunca se ha visto la consideración de la sociedad Según los organizadores de la protesta, si las autoridades correspondientes no atienden su llamado en los próximos días, bloquearán la entrada principal del municipio Jarabacoa el día menos esperado. Desde la ciudad donde siempre es primavera Jarabacoa, Roberto Ureña, NCDN.